Venga, pues tenemos el triqui-triqui-tri del principio y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aguanto, siete, ocho y un, dos, tres, cuatro. Pam, 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 vale. Estos brazos vamos a intentar como potenciarlos un poco para que no se nos queden perdidos, que sea. Siempre voy como hacia adelante con el hombro de la pierna, o sea, del lado opuesto de la pierna que está caminando. Es decir, para izquierda meto el hombro derecho y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no tengas miedo, decide, preparo, giro. Pam, 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 que hacíamos derecha-izquierda. Sí, es que casi me caigo, entonces ha sido para apoyar prenda. Vale, vale. Entonces de aquí, cuando giramos, hemos preparado con derecha adelante, giro y hago derecha-izquierda, pam, pam. Y ahora hacemos, y da la cara. Este sale con pierna derecha, de aquí saco la derecha y miro por la izquierda. Y da la cara, te atiro, pum, pam, 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 camino. El último beso que hay en mi boca. Al lado. Un, dos, tres, ja. Como este toquecito de cabeza, me ha molado, que lo ha hecho Natalia antes, la verdad es que lo compro y el último lo caminamos con el brazo, ¿vale? Este de aquí nos ha cambiado para allá y hacemos camino izquierda, derecha. Coloco y hacemos... Oh, este amor ya no se toca... Brazos. Y... Eso. Culito. Camino. Onda. Foto y me voy. Sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despírate sin decirme adiós. Ah, ah. Yes. No, 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 ni, no, no. Y luego debes dejarme, debes marcharte. Vale, estribillo. E. E. ¡Eso! Lo más, lo más. Lo más. Vale, oye, mejor. Pregunta que nunca me sale. Sí. No me da tiempo abrir con la derecha si estoy aquí no sé qué hacer. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Damos la vuelta, tú. Sí. Damos la vuelta y luego hacemos. Sí, hace derecha, izquierda. Tienes que prevenirlo un poquito antes porque tú has hecho... Pam, 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 y da la cara. Es un cambio de peso. O sea, yo de estar aquí lo que hago es cambiar el peso sobre la izquierda y abrir con derecha. Directo, vale. Entonces yo tengo que pensar en pam, 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 y da la cara, te tiro. Pum, pum, pum. Vale, es que yo cerraba y ponía las dos en medio antes de... Claro. Y no me da tiempo. Vale, en segunda parte. Vale, vamos a hacer esta. Lo primero, chicas, es que tengamos como clara la estructura, que no dudemos y que sepamos qué va detrás de qué para que siempre sea como muy preciso. Vamos a pensar ahora como concentrarnos más en esa parte y una vez que lo tengamos ya otro día, intentamos meter ya más la actitud y el acting y todo eso, ¿vale? Sobre todo para un poco como ir paso por paso y que al final podamos tenerlo todo claro. ¿Vale? No se toca, no se toca. Vienen los chicos y empezamos a empujarles y le hacemos... No, 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 porque ahora... Si me besas... Esto es como un poco libre de que podéis mirarles, podéis jugarlo hacia adelante, lo que queráis. ¿Vale? Petardeo libre. ¿Sí? Si me besas, me volveré a sentir de nuevo enamorada. Exacto, es como muy mujer frágil. Tonta de petardeo, ¿vale? Dentro del actin este. Creo que nunca habíamos hecho con nadie, he hecho una coreo, donde durante toda la coreografía, prácticamente, porque solo tenéis un momento un poco más free cuando estáis ahí con los chicos sentadas, pero que lo demás es coreo, o sea, tiene muchísimo mérito y creo que puede quedar súper numerazo, aunque al principio no lo pensaré, yo creo que puede ser súper disfrutable, divertido y numeraco, épico, recordable. Mamarracheo. Mamarracheo, muy recordable. Yo lo dejo ahí. ¿Lo hacemos todo con música? Venga, venga, y... Y... Vale, subidita arriba, cambiamos de posición y viene el último estribillo. ¡El último beso que hay en mi boca! ¡Nos vamos! ¡Este amor no te toca! ¡Me insistas porque yo te leo en mi boca! ¡Vamos! Vale. ¡Guau! Oye, ha salido muy guay ahora. Y el final, ya no lo pido. El final lo montamos el lunes, sí, para no saturarnos de cosas nuevas. Solo falta el... ¡Pam, pam, 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 pam! Pero yo voy a ser capaz de asimilar lo del lunes a miércoles. Hombre, y tanto, no va a ser difícil, no va a ser nada difícil, I promise. Sí me lo asimilo a todo esto de ayer a hoy. Exacto, exacto. Imagínate. Lo mismo. Hombre, ya. ¿Estás más tranquila? No. Pero, hombre, yo creo que a estas alturas, ahora que lo hemos vuelto a repasar y trabajar, se ve como mucho más control, porque es un humedazo disfrutable cuando lo tengáis. No sé, lo entiendo, ¿eh? Pero sé que podéis y quiero ver esas tringles a tope, cada una con su personalidad, pero brillando a saco, como podéis. Nos vamos a pasar súper bien. Mola porque vais a mostrar dos caras en una misma gala. O sea, es esa oportunidad de decir, bueno, hago un número completamente diferente y otro que me aporta algo distinto. Y cada uno te suma de una manera distinta, ¿sabes? Bueno, chicas, descansad mucho. Muchísimas gracias por el trabajo, por el esfuerzo. Lo valoro un montón, un montón. Y de verdad que solo quiero que lleguemos al punto de estar cómodas, de disfrutarlo. Y si de repente vemos que hay alguna cosa que tenemos que rebajar, también podemos hacerlo, pero creo que tenemos que ser ambiciosas de principio. Y si el martes pasado de que, oye, mira, esto es imposible, pues ya lo, ya lo rebajaremos. Siempre estamos a tiempo de dejarlo más sencillo, ¿vale? Pero creo que podéis de sobra a las tres. Confío muchísimo en las tres. ¿Vale? Te lo juro, no lo digo por decir, Julia. Lo digo totalmente de corazón y honestamente. Vale, chicas, pues descansad mucho. Súper buen trabajo y nos vemos el lunes. Yo sé que para el lunes esto... Bueno, bueno. Habrá llegado una progresión que no veas. Ojalá. A ver si quieren los Calypso ensayar un poquito.